Entonces, Aqua es una de las diosas más poderosas en Konosuba, a pesar de tener solo unos pocos cientos de seguidores. En contraste, el culto a la diosa de la suerte Eris tiene millones de seguidores y es la religión de facto del reino de Belserk, donde Kazuma y su equipo disfuncional están actualmente. Incluso la moneda oficial en Belserk se llama Eris. El papel de Aqua es guiar a las almas desde Japón al mundo de Konosuba. Les ofrece la oportunidad de renacer en un mundo lleno de magia, criaturas fantásticas y aventuras. Sin embargo, Aqua no entiende la ironía de que, de hecho, le pagan en Eris, o más bien por Eris, cada vez que completa exitosamente una misión. Pero, ¿por qué está por encima de Eris? Bueno, los seguidores fanáticos de Aqua, que desprecian a los demonios y no muertos, la adoran con sincera devoción, dándole más poder de creencia que los millones de adoradores casuales que tiene Eris. Y la razón detrás de su ferviente adoración no es inmediatamente clara, pero Aqua promete algo verdaderamente mágico e increíble a sus fieles. Algo que solo se revela cerca del final de la historia. Así que alerta de spoilers. Aqua les dice que puede llevar a sus propios seguidores a nuestro mundo, específicamente a Japón, y les ofrece una vida despreocupada y placentera. Ella pinta una imagen idílica de Japón y del nuevo mundo. Sin mencionar los verdaderos problemas de Japón, como las bajas tasas de natalidad, las largas horas de trabajo, el aislamiento social y la alta presión para conformarse. Y, por supuesto, enfatiza la cultura del anime y el manga para atraer a sus seguidores. En realidad, Aqua es una diosa antigua que engaña a jóvenes inocentes que murieron demasiado pronto, llevándolos a su perdición como peones desechables en una guerra que ha durado siglos contra el rey demonio. Ella manipula a los jóvenes ingenuos e inexpertos, prometiéndoles un paraíso en el nuevo mundo, mientras predica que Japón es la tierra prometida a sus propios seguidores en el mundo de Konosuba. Aqua puede que no sea el personaje más astuto en Konosuba, pero esta es una estafa bastante ingeniosa para una diosa tan inútil. Bueno, adiós.